Hermanos y hermanas, una paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subcanal de la vida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina, y su programa, La Biblia ilumina tu vida. Nuestro libro, hermanos y hermanas, el libro más importante, que jamás se haya redactado en la historia del universo humano, La Biblia, el libro donde Dios, el Dios verdadero, nos da a conocer su voluntad, su voluntad, que Él quiere de nosotros. Hermanos y hermanas, y viviendo en la voluntad del Padre, por fin vamos a lograr esta civilización del amor, de la paz, de la armonía. y nos preguntamos, ¿es que no podemos los seres humanos vivir en armonía, en paz, sin hacernos daño los unos a los otros, sin perturbar la paz del otro, y la paz de la Madre Tierra, los animales, los bosques, el agua? La respuesta es afirmativa, sí, podemos, pero para que esto sea posible, hermanos y hermanas, debemos vivir en la voluntad de Dios, en la voluntad del Eterno, que nos ha dado leyes, que hacen posible la convivencia humana, no matar, no codiciar, no adulterar, honra a tu padre y a tu madre, amar a Dios sobre todas las cosas. Hermanos y hermanas, no se repetimos con esto que hemos dicho en un programa anterior, cuando el ser humano se aparta de Dios, se aparta de sus leyes, este ser humano se deshumaniza, este ser humano se aparta de sí mismo, se aparta de los demás, y se aparta de la Madre Tierra, pero no solamente que se aparta, sino que hace daño, se hace daño a sí mismo, hace daño a los demás, hace daño a la Madre Tierra. Hermanos y hermanas, forcémonos por retornar a nuestros orígenes, primordiales, y el origen fundante del ser humano, es Dios. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos comprendemos a nosotros mismos, más comprendemos y amamos a los demás, y más comprendemos y amamos a la Madre Tierra. volvamos a Dios para que tengamos, hermanos y hermanas, una sociedad diferente, sin violencia, sin robo, sin atraco, sin maldad, con relaciones, relaciones guiadas por la verdad, la justicia, el amor, y retornemos a Dios para que seamos felices. Bien, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios nos siga iluminando. Hoy tenemos el texto de Juan 15, 14, dice Jesús, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Decíamos, hermanos y hermanas, que la humanidad vive en conflicto, cuando el ser humano se hace daño a sí mismo, repite la acción perversa de Caín, de matar a su hermano, cuando ese ser humano se aparta de Dios, desconoce los mandatos de Dios, no obedece a Dios. Jesús nos da hoy, hermanos y hermanas, el criterio de verdad. ¿Quién es su amigo? ¿Quién es el amigo de Jesús? Jesús es el que cumple sus mandamientos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. He aquí, hermanos y hermanas, ¿quién es el verdadero discípulo? He aquí, hermanos y hermanas, ¿quién es la verdadera discípula? El que ama a Jesús, la que ama a Jesús, cumpliendo lo que Él nos ama. ¿Qué nos manda Jesús? ¿Qué nos manda Jesús el amor? ¿Qué nos manda Jesús el perdón? ¿Qué nos manda Jesús la paciencia? ¿Qué nos manda Jesús la no violencia? ¿Qué nos manda Jesús la pureza? ¿Qué nos manda Jesús la humildad? ¿Qué nos manda Jesús la confianza en el Padre? En Dios nuestro Padre? ¿Qué nos manda Jesús la vida orante? ¿Qué nos manda Jesús la vida orante? La adoración, la alabanza, la acción de gracias al Padre? ¿Qué nos manda Jesús dar la vida por los demás, aún por los enemigos? Ese es el amigo de Jesús, la amiga de Jesús Quien obedece sus mandamientos Hermanos, hermanas, que la palabra de Jesús nos penetre Que la palabra de Jesús nos ayude a vivir cada día más En la voluntad de Dios Hermanos, hermanas, recordarles, estamos en febrero El mes de la patria, el mes de la amistad La Fundación Futuro Cielto ha extendido su campaña Del dólar de la solidaridad a este mes de febrero Porque la alcancía prácticamente, hermanos, hermanas, está vacía Queremos llegar mínimamente, humanamente hablando A un millón de dólares Que un millón de dominicanos aporte un dólar 56 pesos, hermanos, hermanas, para seguir trabajando en Elías Piña En la provincia más pobre de República Dominicana Y por fin hacer algo en el barrio del Caliche, donde yo vivo El Caliche es la parte más deprimente de ese barrio de Villa Duarte Allí yo vivo con los pobres Y queremos, hermanos, hermanas, hacer algo por los pobres Con un mínimo aporte de un dólar una vez al año La Fundación Futuro Cielto no pide mucho Lo que nos interesa es que la gente sea solidaria Y el volumen, un dólar, 56 pesos Apenas da, no da para una cena, para un desayuno de una familia De tres, cuatro personas Pero si un millón de dominicanos da ese dólar Es un millón de pesos Es una matemática muy sencilla, muy simple La belleza está en el conjunto Entonces por lo menos que un millón de dominicanos Un millón de católicos Demos ese dólar para provocar un... Seguir trabajando en Elías Piña Y por fin en este año lograr algo hermoso también En el Caliche de Villa Duarte, donde vivo Démonos prisa, hermanos, hermanas Aceleremos la historia, oremos para que este proyecto Cale en el consciente colectivo De los dominicanos y las dominicanas Y comprendamos que con un gesto solidario Una vez al año En 50 años nosotros podemos transformar El rostro de República Dominicana Un dólar en República Dominicana 20 dólares en Estados Unidos 20 euros en España Démonos prisa Y también aceleremos la historia En este aspecto social Adoremos al dueño de la historia Adoremos al alfa y la omega Presente en medio de nosotros Hermanos, hermanas En este misterio de amor Quiso quedarse con nosotros El dueño del universo En un pedazo de pan Y nosotros lo adoramos Con el corazón bendito de su madre En espíritu y en verdad Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud de tu amor En la plenitud de tu poder En la plenitud de tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar Como hijos de tu hijo de Dios Como hijos tuyos Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar Como hijos de tu hijo de Dios Como hijos tuyos Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Concédenos el don del Espíritu Santo Para que durante la jornada de este día Podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu hijo amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoración Hermanos, hermanos Sumerjámonos en el silencio de Dios El silencio de María Un silencio Que escucha Que obedece Y que adora Pidamos, hermanos y hermanas Al Padre Eterno Que nos dé una experiencia mística De su paternidad divina Que nos constituya Ontológicamente En sus hijos Y en sus hijas Amado, eterno y adorado Padre Danos una experiencia mística De tu ser papá Que experimentemos tu calor Tu ternura Tu divinidad Tu amor Tu paz Tu poder Tu belleza Tu ser padre Y que esa experiencia Nos constituya Ontológicamente En tus hijos Y en tus hijos Que nuestra esencia Por fin Se haga Como sea Como sea Amado, eterno y adorado Padre 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 Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Amado, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano, que habita el planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confiamos. Jesús, en ti confiamos. Jesús, en ti confiamos. Amén. 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 Amén.